yo venía a las 7 de la mañana por ahí por la colombia doblando en la castilla y viene un carro del otro lado a la izquierda se me atraviesa y yo tuve a chocarlo yo le dije una mala palabra entonces él se desmontó y me encañonó con una pistola y me dio cuatro galletas por el otro lado me la puso aquí que te dijo él no me dijo que él que él no era igual que yo yo le dije que yo éramos dos hombres iguales que me quitará la pistola de la cabeza para que viera que eran dos hombres iguales después que te golpeó pues sí después que me golpeó entonces él siguió y yo ese punto al carro y yo lo seguí hasta aquí ante el cuartel y le cogí la placa que es 61 23 35 un carro blanco con franja negra de la mente amenazó entonces en ese momento dígame una cosa que usted sintió cuando vio que esa persona lo apuntó y lo volvió no yo me sentí frisado porque si no me apunta la pistola pues ahí resolvemos como somos pero porque entonces usted le vociferó a eso a él porque él venía en la en el carril de la izquierda no no él va por la columna la columna tiene boca de la derecha izquierda yo venía por la derecha para guardar la castilla porque yo trabajo aquí en el distrito entonces él se me atravesó con el carro y yo hasta le di a la goma de atrás cuando él se me metió entonces quien tuvo la culpa de los dos él porque yo vine a mi derecha a doblar a la derecha el diva en la izquierda y se metió a la derecha de repente para la castilla abajo bueno cómo era esa persona entonces usted recuerda era del color mío con los ojitos galán un promedio de 25 30 años la responsabilidad y si usted esa persona de lo que le pones a claro que sí claro que sí yo voy para la maestra ahora para buscar más informaciones de para entonces volver al discrim y que me tienen la información